¡Ah! La secundaria. También conocida como un concurso de popularidad. ¡Así es! ¡La fiesta llegó, amigos! ¡Guau! ¡Justin está que arde! ¿Qué? Apuesto que también puedo ser genial. ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Esta es la moda en TikTok? No la veas a los ojos. ¡Bum! ¿Fue demasiado? ¡Jamás seré popular! ¡Por fin! ¡Almorzar! ¡Más vale que esté fresco! ¡Hola! ¡Hola! Muy bien. ¡Estamos listos! ¡Se ve pegajoso! ¿Nunca vieron este platillo? ¡Lo adoran en Japón! Si tú lo dices... ¡El pulpo es lo mejor! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡No me envenenes, por favor! ¡Mmm! ¡Increíble! ¿Cómo agarras esto? ¡Un almuerzo para el recuerdo! ¡Llevo toda la mañana soñando con esto! ¡Y traje algo genial! ¡Cupcakes, claro! ¡Y de mi sabor favorito! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Estos son cupcakes? ¡Haría lo que sea por uno! ¿Puedo? ¿Quieres uno? ¡Claro! ¡Menos mal! ¡Odio el sabor a tentáculos! ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡Quiero uno! ¿Me lo regalas? ¡Mmm! ¡Oigan! ¿Y mis amigos? ¡Ashley! ¡Pero es una perdedora! ¡Debí traer un sándwich! ¡Sí! ¿Justin? ¡Estás solo! ¡Tengo otro cupcake! ¿Ah? Bueno, supongo que acepto. ¿Ven aquí? Es mejor que pescado crudo. Este atuendo se ve impecable. ¡Amigos! ¡Pasen, muchachos! ¿Cómo están? ¿Listos para celebrar? ¿Ah? No te había visto, Ashley. ¿Te molesta que esté aquí? Supongo que no. ¡Muchas gracias! Nunca fui a una fiesta de verdad. ¿Qué es esto? ¿Una especie de juego? ¡Azul! ¡Hora de una selfie, amigos! ¡La mejor fiesta jamás! ¡Wow! Esto irá a mi cuenta personal. ¿Qué tal una más? ¡Hola, amantes de las fiestas! ¡Genial! Esperen, me veo horrible. Sosténlo por mí. No te acerques demasiado, ¿ok? ¿Cuánto tiempo debo hacerlo? Preferiría hacer eso. ¡Nos vemos! ¿Puedo jugar? ¡Claro! ¡Oigan, chicos! ¡Juguemos! Elijan un color. ¡Genial! ¿Qué? ¡Mi fiesta está arruinada! ¡Lo logré! ¡Esto es increíble! ¡No encuentro el lápiz que busco! ¿Y ese ruido? ¡Oh! ¡Oigan, cuidado! ¡Gracias por venir, chicas! ¿Pueden creerlo? ¡Te amo! ¡Dormiré con esto cada noche! ¿Todo eso por él? ¿Ashley? ¡Por fin! ¡Alguien me pide un autógrafo! ¿Por qué soy tan popular? Por favor, no todos a la vez. Muy bien, aquí voy. ¿Esta chica perdió la cabeza? ¿Sabes qué es un examen, cierto? ¡Mejor suerte la próxima, jovencita! ¡Espere! ¿Era mi examen? ¿En qué pensaba? ¿Mi primera F? ¡Oigan! ¡Vean a esa llorona! ¡Qué rara! ¡Esperen! ¡Yo también firmo autógrafos! ¿Lo ven? ¡Esta historia es increíble! ¡Muy bien! ¡El ejercicio de hoy! ¿Alguien quiere intentarlo? ¡Ja, ja! ¿Justin? ¿Dijo mi nombre? ¡De acuerdo! ¿Cómo estás, preciosa? ¡Oh, Justin! ¡Guau! ¿No hace calor de pronto? Creo que puedo con esto. ¡Solo mírenme! ¡Obviamente! ¡Podría verlo por siempre! ¡17 por 5, eh! ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Bravo! ¿100? ¡Oh! ¡Es peor de lo que pensaba! ¡Bah! ¡Como sea! ¡Nos vemos! ¡Elíjame! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Yo lo sé! ¿Ashley? ¡Ya me encargo! La respuesta es bastante obvia. ¿Ashley? ¿Qué es todo eso? ¿Mis lentes no sirven? ¡Me llevo más de lo esperado! ¡Pero lo hice! ¡Quiero un aplauso para Ashley! ¡Qué presumida! ¡Toma asiento! ¡Sí! ¡Hiciste un buen trabajo! ¡Tengo mucho que agradecer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Tengo mucha hambre! ¡No hay mucho que pueda hacer al respecto! ¡Espera! ¡Mentos! ¡Oh! ¡Debo estar imaginando cosas! ¡Espera! ¡Tiene papas fritas en su escritorio! ¡Ok, ok! ¡En realidad solo es su portalápices! ¡Oh! ¡Pollo frito! ¿Qué está pasando? ¿Por qué veo comida en todas partes? ¡Santo cielo! ¡Una galleta gigante! ¡No puedo creerlo! ¡Voy a probarla! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me muerdes? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Hurra! ¡Es hora del almuerzo! ¡Rico, rico! Sí, bueno, aquí tienes. ¿Es todo? ¿Eso es el almuerzo? Sí, vamos. ¡Sal de aquí! Disculpe, con permiso. Estoy aquí por mi comida. ¿Entonces solo te metes delante de otros? Como sea, de todos modos no es mi problema. Bien, es mi turno. Comida, por favor. Fuera de mi camino. Estoy aquí para almorzar. Cuando quieras. No tengo todo el día. ¿Qué? ¿Cómo es que se salta a la fila? Ok, esta vez es mi turno. ¡Sírveme! ¡Tata! Me llevaré esto. Gracias. Y también tomaré uno de estos sándwiches. ¿Quién era esa? No creo que trabaje aquí. Oh, parece que no tenemos más. ¡Tienes que estar bromeando! Lo sé, ¿verdad? Tengo hambre. ¿Alguna vez han comido fruta? Delicioso. Un poco belloso, pero... Las cáscaras son nutritivas. ¡Qué rico! ¿Qué? Ah, nada. No importa. Comeré mi cereal. Pero la Coca-Cola lo complementa. ¡Hola, burbujas! ¡Mira lo que hace! ¡Listo! ¡Buen provecho! ¡Primer bocado! ¿Qué? Nada. ¡Bicho raro! No conoces a nadie. Dios, tengo muchísima hambre ahora. ¡Oh, Dios mío! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Es la chica más popular de la escuela! Si le gusta lo que le damos, quizás también podamos ser populares. Oye, ¿quieres un poco de mi barro de chocolate? ¿Chocolate? Muy aburrido. ¿Qué tal algo saludable? Tengo jugo y una manzana. No como fruta. ¿Quieres una hamburguesa, papas fritas y una Fanta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? He estado tratando de controlar mi peso. Ok. Esta es mi oportunidad. Soy la última. No me falles ahora. Leche con galletas. Vamos, elige lo mío. Sí, creo que comeré la galleta. No puede ser. Eligió las galletas con leche. Gracias. Eso fue muy bueno. Sí, le encantó mi galleta. Me siento mucho mejor ahora. No puedo creer que me haya elegido hoy. Supongo que era la mejor. Este podría ser el mejor día de mi vida. Guardaré esta galleta para siempre. Nunca antes había sido tan feliz. Ah, delicioso. ¡Qué buenas papas, ¿verdad? ¡Mira, es Jake! ¿No es el más lindo? ¡Qué hermoso cabello! ¿Qué hay, señoritas? Hola, Naomi. ¡Hola! Oye, ¿viste la película anoche? Seríamos una gran pareja. ¿Más Skittles, amor? Aquí tienes. ¡Te amo, Jake! Una chica puede soñar, ¿verdad? En fin. ¿Qué hacen? ¿Tengo que verlos? No, no, no. ¡No se besen! ¡Ay, Dios! ¡Lo hacen! ¿Qué le pasa? ¡Me atasqué! ¿Dónde estábamos? ¡Soy la tercera en discordia! ¡Es injusto! Sí, estoy tan emocionada por la hora de almorzar. Y aquí está mi lonchera. Estuve esperando todo el día. ¡Espera! ¡Oh, me manché los dedos con mayonesa! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres un desastre! ¡Aquí tienes una servilleta! ¡Gracias! ¡Ahí vamos! ¡Con las manos limpias! ¡Y ahora de vuelta a mi comida! ¡Hora de la hamburguesa! ¡Wow! ¡Realmente le gusta eso! ¡Ups! ¡Eres un desastre! ¡Bien! ¡Aquí hay más servilletas! ¡Muchas gracias! ¡A mi boca vas, tomate! ¡Es un poco desordenada! ¿Realmente pienso que la servilleta la ayudará? Bueno, al menos tengo mi delicioso refresco. ¡Mmm! ¡Amo la Coca-Cola! ¡Oh, no! ¡Derramé mi refresco! ¿Podrías darme algunas servilletas más? Solo tomaré esto. ¡Oh! Solo te queda una. Espera un segundo. Eso me da una idea. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! De ninguna manera puedo ensuciarme con la comida ahora. ¿Sabes lo que necesita esta comida? ¡Más ketchup! ¿Hablas en serio? ¿No tienes suficiente ya? ¡Ah! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Oh! Me equivoqué por completo. Lo estaba sosteniendo de la manera incorrecta. ¡Ups! Bueno, menos mal que tenía estas gafas. Yo... Yo no te entiendo en absoluto. Bueno, al menos el ketchup sabe bien. ¿Hay algo mejor que el pollo frito? ¡Hola, amiga! ¿Qué tal? Llegaré a mi peso ideal. Hoy toca lechuga. ¡Ese pollo se ve divino! ¿También tiene papas fritas? Sabe igual. Ojalá pudiera comer así. ¡Oh, Dios! ¿Estoy babeando? ¡Oh! ¿Quieres un poco? ¡Estoy a dieta! Me entiendo. Me alegra no estarlo. ¡Es brutal! Tal vez si la veo, mi lechuga sabrá así. ¡Aún queda un poquito! ¡Baba cayendo! ¿Qué? ¿Naomi está bien? ¡Qué poco apetecible! ¡Oh, no! ¡No bebas eso! Voy a vomitar. ¡Sí! ¡Me tengo que ir! Lo que no sabe no hará daño. ¿Echaron más? ¡Ojalá me oyeran! ¿Por qué todos comen? ¡Es inaceptable! ¡Ahora al balde! Bueno... ¿Más? ¡Tómalo! ¡Tómalo todo! ¿Estás feliz? ¡Al cubo, señorita! Espero que hayan aprendido. ¡De vuelta al trabajo! Como si esta clase ya no apestara. Oiga, ¿puedo unirme? Bueno, mejor tarde que nunca. ¡Oye! ¿Hambre? ¡Vaya! ¡Tienes todo lo bueno! ¡Me interesa! ¡Un placer negociar contigo! ¿Y eso? ¡Quiero participar en la acción! ¿Qué pasa ya? ¡Oh, no! ¿Vendes bocadillos otra vez? ¡Lo sabía! ¡Ve con el director! ¡Pero entrega primero! ¡Si insistes! ¡Oh, santos cielos! Creo que un poco de comida no va mal. ¿Cuánto dinero tiene? ¡Espera! ¡Sólo tómalo! ¡Mi día de suerte! ¡Gracias! ¡Debí traer una bolsa! ¡Sólo llámame aquí! ¿Naomi vendedora de dulces? ¡Estupendo! ¡Ahora ve! ¡Oh, mira lo larga que es esta fila! ¡Oh, me está haciendo señas para que avance! ¡Sí! ¡Disculpe, muévanse, por favor! ¡Qué demonios! ¿Cómo es posible que se salte la fila? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya no te visten toda la semana! ¿Cómo estás? Supongo que todo el mundo se está impacientando. Bueno, aquí está el menú. ¿Qué te gustaría pedir? ¿Tiene un menú especial? ¡Vamos! Lo siento, necesitaré tomarme un descanso de 15 minutos. ¿Estás bromeando? ¿Qué hay de nosotros? ¡Sí, gracias! Esto luce genial. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! Lo siento, no lo siento. No puedo creer esto. ¡No es gusto! ¡Mira, mi parte favorita! ¿Cómo sucedió? Sí, eso fue horrible. ¡Oye, me diste en la cara! ¡Ah, lo siento! Papitas, siguen buenas. Oye, no creerás lo que Kevin me dijo. ¡Sí, me invitó a salir! ¡Ah, lo siento! ¿Teddy? Solo un poco. ¿Cervilleta? Una toalla sería mejor. He querido una hamburguesa todo el día. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Tu hamburguesa explotó? ¿Por qué siempre te pasa esto? ¿Alguien? ¡Puedo beber en paz! ¡Ah, lo siento! ¡Llegué tarde! ¿Estás bien? Aquí vamos. Espera, ¿un refresco? Espera, ¿un refresco? ¡No! ¡No lo creo! Déjame hacerlo. ¡Uf! Aquí tienes. ¡Crisis fuera! Bueno, por ahora. Sí, hora de almorzar. Mis verduras, por supuesto. Y no puedo olvidar el resto. ¡Oh, tienes lindos recipientes y un tenedor! Gracias, estoy muy emocionada por mi pequeña ensalada. Mmm, en realidad es mejor que pese esta comida. Porque debo asegurarme de estar dentro de mi plan. Revisaré esta zanahoria. Vamos, balanza, apresúrate. Muy bien, está perfecta. Mmm, es tan rica, crujiente y dulce. Pero esa zanahoria es tan pequeña. Oh, no, ha ido directo a mi cintura. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Tengo que hacer algunas estocadas. Tengo que quemar el almuerzo que acabo de comer. Amiga, no sé si debería ser tan extrema. Oye, ¿de dónde salió ese saco de botseo? Lo traje de casa, por supuesto. Uf, ese fue un buen ejercicio. Tengo que asegurarme de rehidratarme, por supuesto. Mmm, esta agua es rica. Terminé mi trabajo, así que ahora también puedo comer. Dios mío, mira la comida que trajiste. Déjame ver por dónde empiezo. Pollo frito, hamburguesa, Coca-Cola. Creo que empezaré con el pollo. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Estos alimentos son tan poco saludables. No puedes comerlos. Deshazte de ellos. Pero, ¿por qué se supone que debo comer para el almuerzo? Aquí, empieza con estas zanahorias. Son buenas para ti. Son grandiosas, mira. También tengo una. Esto no es tan rico como hubiera sido el pollo frito. Las zanahorias son geniales, ¿verdad? ¡Hurra! Zanahorias, tan ricas. Y son tantas. Oh, solo queda una zanahoria. ¿Te las comiste todas? ¡Ah! ¡Eres una zanahoria gigante! ¡Comí tanta de ellas! ¡Ups! ¡Uf! ¿Por qué no puedo abrir esta Nutella? ¡Vamos! ¡Debería girar! ¡Esto no es bueno! ¡Necesitaré ayuda! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Oh, dame eso. Ahí tienes, cariño. Oh, no sé cómo la abriste tan fácilmente. Vamos, Coca-Cola, ábrete. ¿Por qué no puedo abrir esto? Pues dámela. La abriré por ti. Mira esto. ¡Ja! La abrí con la cuenca del ojo. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Voy a poner estos libros en mi casillero. ¿Qué? ¡No otra vez! ¿Por qué nunca puedo abrir nada? Necesito abrir esto. Tengo mucha sed. Dame, te ayudaré. Ahí tienes. Gracias. Vaya, ¿por qué todos tienen que ayudarme? Oh, mira a ese pobre niño. No puede abrir su botella. ¿Qué? ¿Yo? Oh, no, 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 no. Manténla alejada de mí. No puedo ayudarte.